Hola, ¿cómo están? Junto con saludar y desear que se encuentren muy bien, hoy explicaremos la guía integrada número 9, que radica en las asignaturas de matemáticas, ciencias naturales y educación física. Recuerda que siempre en la guía debes anotar tu nombre, tu curso y la fecha. El objetivo de la guía es leer comprensivamente los textos presentados, extrayendo información explícita e implícita, y resolver los ejemplos de matemáticas y de ciencias naturales. En el caso de educación física debe realizar un plan de entrenamiento semanal. En la primera asignatura de ciencias naturales habla sobre los tipos de selección según los efectos en la población a lo largo del tiempo. Queda la pregunta, ¿qué es lo que mantiene una especie en la escena de la vida? Bueno, para esto conoceremos la selección disruptiva, la selección estabilizadora y la selección direccional. En la selección disruptiva encontraremos donde prevalecen los extremos de una población, o en este caso, la mejor o el mejor adaptado al medio. En la selección estabilizadora se caracteriza por un rasgo que prevalece y domina sobre otros. Y en la selección direccional es un rasgo que mantiene a la población sobre otros de menor capacidad. En el recuadro de más abajo son ejemplos asociados a las tres selecciones, donde encontrarás 11 preguntas donde debes responder a la que se adapte mejor a tu respuesta. Bien, después de haber completado estas 11 preguntas, pasaremos a la asignatura de matemática, donde habla sobre la función exponencial. Esta explicación la dará el docente de la asignatura. Ya en la parte final o en educación física, hablaremos sobre la variedad de los entrenamientos. En este desafío realizaremos una flexo-obtención de codo o un push-up. Para poder asociar este movimiento te recomiendo este link que puedes revisarlo. Dentro del plan de entrenamiento hablamos de una entrada en calor donde hay un piramidal ascendente y descendente con los ejercicios que ya hemos realizado. En la parte principal realizaremos un unrap. Unrap es realizar la mayor cantidad de ejercicios en un tiempo determinado. Todo esto bajo la toma de una frecuencia cardíaca que es la medición de los latidos de nuestro corazón y propiamente a la cantidad de ejercicios que tú pudiste desarrollar. Ya en la parte final, recuerda que están los correos institucionales de los docentes de la asignatura en caso de cualquier duda. Y en la próxima guía se explicará el solucionario de las preguntas asociadas a las asignaturas. Queridos alumnos, espero que estén muy bien y nos veremos en la próxima guía correspondiente a la semana número 10. Hasta luego. Muy buenas noches o buenos días o buenas tardes. Como siempre les voy a presentar, les voy a hacer una introducción de la guía número 9, que es una guía de nuevo integrada. Por mi parte, en matemática, vamos a exponer un poco qué es lo que es la función exponencial. Y eso se deriva de muchos modelos matemáticos que hay en el mundo de las matemáticas. La función exponencial se ajusta mucho a lo que hacen los químicos, los físicos, los biólogos y otras áreas. Y de hecho, en la actualidad se ha intentado generar y ver qué función podría determinar la cantidad de contaminados de COVID-19. Y en ese caso también plantean la posibilidad de una función exponencial. Así aparece una muestra de lo que se llama como función exponencial, un crecimiento rápido. La gráfica de esta función puede ser creciente o puede ser decreciente como lo representamos matemáticamente, en este caso como f de x igual a un medio de x. Que graficado significa que este valor, menos 2, menos 1, 0 y 1, representan el valor de x que hay que reemplazar acá. Y en un medio elevarlo a cada uno de sus exponentes y obtenemos esa gráfica. Les pido, a continuación, que a través de este ejemplo, puedan ustedes determinar y completar la siguiente tabla, donde la función aquí en este caso es 4 elevado a x, donde x es menos 3, es menos 2, menos 1 y así sucesivamente. Y van a obtener un resultado de esa potencia. Esa potencia la van a llevar a un plano cartesiano que es este y van a obtener una función exponencial. Eso lo van a hacer en esos tres ejemplos y a continuación también lo van a hacer con estas dos funciones exponenciales. Deseándoles que tengan una buena semana y por supuesto que estén muy bien. Un abrazo a la distancia y por supuesto, como siempre, cuídense y cuiden a la familia. Un abrazo a la distancia y por supuesto, como siempre, cuídense y cuídense y cuídense.